Hice un disco amarillo con apresa y con cariño Hice un disco amarillo con apresa y con cariño Pero yo nada recibí diciéndome que había fallecido Pero yo nada recibí diciéndome que había fallecido Yo como era sabido, sincero o verdadero Por eso a Dios le pido, ahora que está en el cielo Yo como era su amigo, sincero o verdadero Por eso a Dios le pido, ahora que está en el cielo Que recoge el alma de un ser que ha fallecido Lo tenga con él, ahí en su santo reino Que recoge el alma de un ser que ha fallecido Lo tenga con él, ahí en su santo reino Marili que era tan mona, todo el mundo la quería Marili que era tan mona, todo el mundo la quería Para mí no es suerte la alegría, desde que supe la muerte de ella Para mí no es suerte la alegría, desde que supe la muerte de ella Yo como era sabido, sincero o verdadero Por eso a Dios le pido, ahora que está en el cielo Yo como era su amigo, sincero o verdadero Por eso a Dios le pido, ahora que está en el cielo Que recoge el alma de un ser que ha fallecido Lo tenga con él, allá en su santo reino Que recoge el alma de un ser que ha fallecido Lo tenga con él, allá en su santo reino Marili que era tan mona, todo el mundo la quería Marili que era tan mona, todo el mundo la quería Para mí no es suerte la alegría, desde que supe la muerte de ella Para mí no es suerte la alegría, desde que supe la muerte de ella Yo como era sabido, sincero o verdadero Por eso a Dios le pido, ahora que está en el cielo Que recoge el alma de un ser que ha fallecido Lo tenga con él, allá en su santo reino Que recoge el alma de un ser que ha fallecido Lo tenga con él, allá en su santo reino Y si un disco a morir, con la presa y con cariño Y si un disco a morir, con la presa y con cariño Pero hay una carta recibí, diciéndome que había fallecido Pero hay una carta recibí, diciéndome que había fallecido Yo como era sabido, sincero o verdadero Por eso a Dios le pido, ahora que está en el cielo Yo como era sabido, sincero o verdadero Por eso a Dios le pido, ahora que está en el cielo Que recoge el alma de un ser que ha fallecido Lo tenga con él, allá en su santo reino Que recoge el alma de un ser que ha fallecido Lo tenga con él, allá en su santo reino ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? ¿Quién sigue?